En general los católicos tenemos que tratar de leer los distintos documentos del Papa. Es verdad que no todos los documentos son igualmente accesibles o digamos simples de leer, pero la última exhortación apostólica del Papa Francisco sobre Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, Santa Teresita de Lisier, es un documento que uno no se debe perder. Este documento ya debe estar en varios lugares en internet. Supongo que ya debe estar en Asiprensa el documento disponible. En todo caso está en la página oficial de la Santa Sede, donde están listados los documentos del Papa y en ellos está esta exhortación apostólica. Y el título de esta exhortación apostólica es la primerísima parte de una frase de Santa Teresita de Jesús que el Papa cita originalmente en francés. Y por eso el título de esta exhortación apostólica es esa frase en francés, es la confianza. O sea, es la confianza. Y la cita es esta con la que el Papa comienza esta exhortación apostólica. Dice la confianza y nada más que la confianza puede conducirnos al amor. Y es una frase de Santa Teresita de Jesús sobre las que el Papa dice lo siguiente. Estas palabras tan contundentes de Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz lo dicen todo. Resumen la genialidad de su espiritualidad y bastarían para justificar que se la haya declarado doctora de la iglesia. Como saben ustedes, Santa Teresita de Jesús, por sus escritos, especialmente por su historia de un alma, fue proclamada doctora de la iglesia por San Juan Pablo II. Y el Papa Francisco, que sabemos muchas veces lo ha dicho, la tremenda devoción que le tiene a Santa Teresita del Niño Jesús, muestra aquí que no solamente le tiene una gran devoción, sino que tiene una tremenda familiaridad con su historia, y con su vida y con su espiritualidad, que es una espiritualidad fascinante y muy bien explicada por el Papa. Y dice, explicando esto en este documento, el Papa Francisco es la confianza lo que nos sostiene cada día y la que nos mantendrá de pie ante la mirada del Señor cuando nos llame junto a él. Y acá el Papa inserta algunas citas muy bellas de Santa Teresita del Niño Jesús. Quiero decirles esto, este documento que no es muy largo, obviamente es una exhortación apostólica, no va a ser cortita, pero no es muy largo, tiene además de las propuestas del Papa como pontífice, una buena, una muy buena colección de las citas, creo yo, más importantes de Santa Teresita del Niño Jesús. Y al mismo tiempo, unos datos biográficos que ayudan a entender la espiritualidad de Santa Teresita del Niño Jesús, porque las pone en contexto muy buenas. En consecuencia, es un documento que se lee con mucha facilidad, tanto por la belleza de las citas, que son citadas textualmente, como por los datos históricos que iluminan más la espiritualidad de Santa Teresita. Y el Papa dice, después de añadir alguna de estas citas, dice, su vida terrena, la de Santa Teresita, fue breve, apenas 24 años, y sencilla como una más, transcurría primero en su familia y luego en el Carmelo de Lisier. La extraordinaria carga de luz y de amor que irradiaba a su persona se manifestó inmediatamente después de su muerte con la publicación de sus escritos y con las innumerables gracias obtenidas por los fieles que le invocaban. O sea, el número de milagros, especialmente de franceses que salvaron su vida milagrosamente durante la Primera Guerra Mundial, o sea, realmente hicieron estallar la devoción a Santa Teresita del Niño Jesús, y no ha parado desde entonces. Y el Papa sigue diciendo la rapidez de su beatificación y canonización y el papel que han tenido los papas en el siglo XX, digamos, vinculados a ella, los que lo canonizaron, beatificaron, canonizaron, y luego la nombraron doctora de la iglesia, escribieron un texto sobre ella, o sea, abarcan todos los papas del siglo XX. El Papa Francisco sigue diciendo, como sucede en todo encuentro auténtico con Cristo, la experiencia de fe de Santa Teresita la convocaba a la misión, o sea, esta conversión profunda la convocaba a la misión. Puedo definir su misión con estas palabras, y acá cita a Santa Teresita, en el cielo desearé lo mismo que deseo ahora en la tierra, amar a Jesús y hacerle amar. Miren qué importante, hacerle amar. Y que escribió luego que había entrado a Carmelo para salvar almas. Se dan cuenta, ¿no? Qué importante es esta misión apostólica que tenía una monjita carmelita descalda, es decir, 100% contemplativa. Era, sin embargo, completamente apasionada por asegurar que sus oraciones y sus sacrificios sirvían para múltiples conversiones. Y el Papa retoma este tema más adelante, ¿no? Pero es importante entender que en la espiritualidad de Santa Teresita de Jesús no había algo que la ponía en el centro de su ascética y de su vida. No la ponían en el centro, sino ponían la misión de Dios para con las almas, la necesidad de las almas. Y la misión de la iglesia en el centro. El Papa Francisco dice, las últimas páginas de historia de un alma, la famosa memoria de Santa Teresita, son un testamento misionero porque llama la atención cómo Teresita, consciente de que está cerca de la muerte, no vive este misterio encerrada en sí misma, solo en un sentido consolador, sino con un ferviente espíritu apostólico. Y el Papa sigue explicando que uno de los cubrimientos más importantes de Teresita para el bien de todo el pueblo de Dios es su caminito. Así la llamaba a ella, el caminito, ¿no? Que es el camino de la confianza y del amor. También conocido como el camino de la infancia espiritual. De ser auténticamente como niños, pero no como niños en el sentido de engreídos o tontos, sino como los niños que señala Jesús mismo en el Evangelio como ejemplo, ¿no? De lo que nosotros tenemos que ser. Todos pueden seguirlo en cualquier estado de vida en cada momento de la existencia, en el camino que el Padre Celestial revela a los pequeños. Este modo de pensar no contrasta, dice el Papa, con la tradicional enseñanza católica. Es decir, que los hombres, por la gracia de Dios y con la gracia de Dios, somos capaces de establecer un camino de purificación ascética, de esfuerzos, siempre envueltos y transidos, atravesados por la gracia de Dios, que nos dan algo en el que los protestantes no creen, que es el mérito. Pero es un mérito de la gracia. Y el hombre no es simplemente una realidad pasiva que solo acoge la gracia de manera inerme. Pero dice él, Santa Teresita nunca contradijo eso, pero prefiere, dice el Papa, destacar el primado de la acción divina e invitar la confianza plena mirando el amor de Cristo que se nos ha dado hasta el fin. En el fondo, su enseñanza es que, dado que no podemos tener certeza alguna mirándonos a nosotros mismos, ¿qué está diciendo el Papa? ¿Quién puede decir, yo me voy a salvar, me voy a ir al cielo y me anda a canonizar? ¿Quién puede decirlo? El que lo dice está loco o simplemente ha caído víctima de una soberbia demoníaca. Y el Papa sigue diciendo, tampoco podemos tener certeza de poseer méritos propios. Entonces, no es posible confiar solamente en estos esfuerzos o logros. ¿De dónde tenemos que poner nuestra confianza? En el amor de Dios. Ahí está nuestra confianza. Y por eso dice el Papa que, en esta relación entre gracia y esfuerzo humano, el catecismo ha querido citar las palabras de Santa Teresita. Entonces, la confianza que Teresita promueve, dice el Papa, no debe entenderse solo en referencia a la propia santificación y salvación. Tiene un sentido integral que abraza la totalidad de la existencia concreta y se aplica a nuestra vida entera, donde muchas veces nos abruman los temores, el deseo de seguridades humanas, la necesidad de tener todo bajo nuestro control. O sea, miren ustedes cuál es la realidad humana y qué hermosa respuesta espiritual dio Santa Teresita con su caminito, como ella le decía, que es un caminazo de un alma colosal, pero que propone un camino que es caminable para todos. Como decía Santa Teresita en su cita sobre el ascensor, Señor mío, yo, para que tú me asciendas, para que tú me lleves en el ascensor de tu amor arriba hacia el cielo, yo no tengo que tratar de hacerme grande, sino pequeñita como soy, pequeñita, para que tú me puedas levantar desde abajo hasta ti. Y el Papa Francisco dice, el testimonio de Santa Teresita alcanzó el punto culminante en el último periodo de su vida, en la gran prueba contra la fe, que comenzó en la Pascua de 1896, cuando Teresita está profundamente enferma de tuberculosis, se está muriendo, pero es una muerte larga y muy tortuosa físicamente y también espiritualmente, porque tiene toda esta experiencia en la que es profundamente tentada con la idea de sentirse que no es capaz de alcanzar la misericordia divina. Y el Papa explica algo muy bonito, dice, en su relato, o sea, cuando ella escribe, ella pone esta prueba en relación directa con la dolorosa realidad del ateísmo de su tiempo. Vivió, de hecho, a finales del siglo XIX, que fue la edad de oro del ateísmo moderno, como sistema filosófico e ideológico, explica el Papa. El relato de Teresita manifiesta el carácter heroico de su fe, su victoria en el combate espiritual frente a las tentaciones más fuertes. Se siente hermana de los ateos y sentada, como Jesús, a la mesa con los pecadores. Y el Papa sigue diciendo, este es uno de los descubrimientos más importantes de Teresita, una de las mayores contribuciones que ha ofrecido a todo el pueblo de Dios. De modo extraordinario, penetró en las profundidades de la misericordia divina y de ahí sacó la luz de su esperanza ilimitada. Acá el Papa cuenta una historia que yo quiero contárselas tal como él la escribe, porque se basan en los mismos textos de Teresita. El Papa nos recuerda que antes de su entrada en el Carmelo, que ya tenía esta profunda sensibilidad espiritual, ya había ido a Roma a suplicarle al Papa Pío que la dejara entrar al Carmelo a los 14 años. Y el Papa decidió decirle, no, espera. Y eso la hizo sufrir mucho a Teresita, pero ella siguió esperando poder entrar al Carmelo. Entonces, el Papa Francisco escribe, antes de su entrada en el Carmelo, Teresita había experimentado una singular cercanía espiritual con una de las personas más desaventuradas, el criminal Henry Pranzini, condenado a muerte por triple asesinato y no arrepentido. Al ofrecer la misa por él, Teresita iba a misa regularmente, y rezar con total confianza por su salvación, sin dudar lo pone en contacto con la sangre de Jesús y dice a Dios que está segurísima de que en el último momento él lo perdonaría, perdonaría a Henry Pranzini, a este asesino, y que ella lo creería aunque se confesase, aunque no se confesase, ni diese muestra alguna de arrepentimiento. Entonces, es una locura, ¿no? Que hoy en día solamente creemos posible porque la vida de Santa Teresita ha corroborado lo que pasó, ¿no? Y ella da la razón de su certeza y acá el Papa cita a Santa Teresita, dice, Tanta confianza tenía en la misericordia infinita de Jesús. Y el Papa sigue contando cuanta emoción luego al descubrir que Pranzini, subido al cadalso donde le cortaron la cabeza, de repente, tocado por una súbita inspiración, se volvió, cogió el crucifijo que le presentaba el sacerdote y besó por tres veces sus llagas sagradas. Esta experiencia tan intensa de esperar contra toda esperanza fue fundamental para ella. Y cita a Santa Teresita escribiendo, a partir de esta gracia sin igual, mi deseo de salvar almas fue creciendo de día a día. Esta es una experiencia realmente transformadora en la vida de Teresita. Y el Papa dice, ella descubrió que el pecado del mundo es inmenso, pero no es infinito. En cambio, el amor misericordioso del Redentor, ese sí es infinito. Sí es infinito. Teresita también nos ha ofrecido relatos, sigue escribiendo el Papa, que dan cuenta de algunos momentos de gracia vividos en medio de la sencillez diaria. Como su repentina inspiración cuando acompañaba a una hermana enferma con carácter difícil. Pero siempre se trata de experiencias de una caridad más intensa, vivida en las situaciones más ordinarias. Cuando ella estaba ya al comienzo de su enfermedad y tenía que servir y cuidar a una hermana, que era bien pesadita. O sea, los que han escrito una biografía ya externa, sabiendo de quiénes vivían con la teresita, porque ella en su historia de un alma se refiere a todas con una enorme caridad. Pero después autores como Mangense Van Dermier, por ejemplo, han hecho ya una biografía investigando quiénes eran los coetáneos, la superiora y sus manías de paralizar la comunidad cuando se le perdía el gato, literalmente. Esa es la realidad de la vida religiosa. Ahí vivía Santa Teresita, un monasterio de gente muy buena, pero no perfecta, ni remotamente. Entonces, cuando ella estaba tratando de sobrepasar, de pedirle a Dios gracias para sobrepasar esta irritación que le producía esta hermanita, dice que de pronto, de pronto una vez cuando estaba doblando unas ropas, escucha, ve en realidad una gran fiesta donde están jovencitas hermosamente vestidas en un salón increíblemente lujoso y acá estamos hablando de Francia, o sea que cuando Santa Teresita se imaginaba lujo, era el lujo, en el siglo XIX. Entonces, ella dice y estas mujeres que entre sí intercambiaban cumplidos, ¡ay, qué hermosa que estás! ¡No, tú eres la que estás hermosa! Eso sigue siendo igual. Y dice que de pronto, mientras veía todos estos intercambios ante un gran candelabro de luz, de pronto comienza a escuchar los gemidos de esta monjita hermana suya que estaba enferma. ¡Ay, ay, ay! Escucha los gemidos. Y de pronto dice, experimenté que esos gemidos eran lo más hermoso que yo podía escuchar y esa era mi vida y que valía mil veces más que las sonrisas y los saluditos de jovencitas hermosamente vestidas. ¿No? Y el Papa después describe el amor enorme que tenía Santa Teresita a la Virgen María y su amor a la Iglesia. Y acá el Papa es brillante en los textos que encuentra y que cita. Y miren, hermanos, yo he leído Historia de un alma más de una vez, pero hace mucho tiempo, les confieso. Y he leído, o sea, intrigado, leí unas dos o tres biografías de de Santa Teresita del niño Jesús. Y estas biografías fueron extremamente reveladoras, pero no recordaba muchas de estas citas donde el Papa dice justamente acá ella se inserta su sufrimiento y su conversión en medio de la Iglesia, de la misión de la Iglesia. Y encuentra esta cita de Santa Teresita. Comprendí que la Iglesia tenía un corazón y que ese corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que solo el amor podía hacer actuar a los miembros de la Iglesia. que si el amor llegaba a apagarse, los apóstoles ya no anunciarían el Evangelio y los mártires se negarían a derramar su sangre. Comprendí que el amor encerraba en sí todas las vocaciones, que el amor lo era todo, que el amor abarcaba todos los tiempos y lugares. En una palabra, que el amor es eterno. Entonces, al borde de mi alegría delirante, exclamé, Jesús, amor mío, al fin he encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor. Sí, he encontrado mi puesto en la Iglesia y ese puesto, Dios mío, eres tú quien me lo ha dado. En el corazón de la Iglesia, mi madre, yo seré el amor. Así lo seré todo. Así mi sueño se verá hecho realidad. Miren ustedes qué profundidad con que Santa Teresita, que es una religiosa contemplativa y podría decir, mira, yo acá me dedico por supuesto, voy a rezar por la Iglesia, todo eso es la misión de las contemplativas y específicamente de las carmenitas descalzas. Pero como dice el Papa con sus palabras y con su propio proceso personal muestra que si bien todas las enseñanzas y normas de la Iglesia tienen su importancia, su valor, su luz, algunas son más urgentes y más estructurantes para la vida cristiana. allí es donde Teresita puso la mirada y el corazón, es decir, en el amor. Y el Papa concluye con una hermosa oración compuesta por él que quiero repetirla pero rezándola con ustedes y que lo que me escuchan me acompañen en actitud de oración al Señor a través de la intercesión de Santa Teresita. Y esta es la oración con la que concluye el Papa. Querida Santa Teresita, la Iglesia necesita hacer resplandecer el color, el perfume, la alegría del Evangelio. Mándanos tus rosas. Ayúdanos a confiar siempre como tú lo hiciste en el gran amor que Dios nos tiene para que podamos imitar cada día tu caminito de santidad. Amén. Que tengas un buen día. Amén.